¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de Momentos que me mantienen humilde Pues, tengan... Tenemos varios jugosos Muchas peluquitas van a volar el día de hoy No, solo las nuestras O sea, de eso se trata O sea, sí, pero cuando me mantienen humilde Hay más gente involucrada Ah, yo tengo unas donde yo me humillé solo Ok, aquí te va una Eh, no voy a contar toda la historia para... Para no afectar Pero Una vez, güey Fui a rogarle a mi ex que regresáramos Y ya se me iba a acabar la pila del celular Y le mandé mensaje que Ya se me va a acabar la pila Y no sé cómo regresar Me prestas tu cargador Y me dijo, ya te pedí un Uber Y yo, de qué bueno Entonces no nos vimos Me subo al Uber y cuando me baja De que Oiga, joven, pero es que No está pagado, está en efectivo Y yo, pensé que me iba a regalar el Uber Por no verme No me acordaba de ser tuya Y yo de que no tengo dinero Entonces, pues tuve que Le dije que bueno, pues me puede llevar un cajero Y esa es la primera historia Donde Que me mantiene humilde Pero siento que este ejercicio de decir De decir estas historias Es para aprender Y es para que ya se eliminen Porque son esas cosas que cuando uno está acostado Viendo el techo dice No debía haber hecho eso Entonces Esa es la primera, güey Sí me humillé cañón Uy, güey Ahora vas tú Esa es una reciente Un momento que me mantiene muy humilde Fue hincarme en frente de mi ex Llorando Que no me dejara Ay, Dios Y eso es algo muy humillante Porque yo no hago ese tipo de cosas Ni con la virgen Pero, ¿sabes? Cuando uno está muy desesperada Y ya no encuentras como para dónde agarrarte Y yo me hincé y lloré Y la respuesta aún así fue no Entonces Me mantiene muy Mira, cada vez que cierro los ojos Me acuerdo de eso Y digo Qué humilde soy Pero, pero tengo que decir algo En estas dos historias Que acabamos de contar Uno se acuerda Y ahorita digo Qué bueno que no Sí, la verdad Qué bueno Que no quisiste regresar Yo también Gracias Digo, me costó trabajo Claro, claro Pero sí, güey O sea, sí Digo, sí, la tuya es un poquito más reciente Pero Dime Ni me acuerdo Exacto Lo que más me duele es que le lloré un feo Perdón Así Tal cual Mi modo Ahí está Eso es lo que más me duele Pero mira Qué otra Es que hay muchas que me mantienen humilde Qué otra Ay Yo tengo una Esta incluye a otros creadores de contenido Sí voy a decir sus nombres Porque el que me humilla fui yo Pero No me acuerdo si yo pedí que me invitaran No, creo que me invitaron como a una fiesta Y luego después Hace unos años colaboraban mucho Farid Diek Rorro Y Roberto Martínez Entonces están haciendo varias cosas chidas Por la sociedad y demás Y Dijeron Vamos a tener una junta Para Decidir Qué es la nueva cosa que vamos a hacer juntos Y queremos que Venture sea parte de esto Y ya me invitan a la junta Y todos estaban como diciendo ideas Así de que Súper Chidas Y cuando me tocó a mí Güey Es que todavía Me estoy poniendo muy rojo Digo No sé Yo me sentí muy humillado por mí mismo Porque mi idea Fue Oigan ¿Por qué no Hacemos un Safari de perreo? Güey ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un Safari de perreo? O sea En mi mente En ese momento Era la mejor O sea ¿Pero de qué eran las ideas? O como ¿Por qué llegaste a la conclusión De un Safari de perreo? Es una idea Con mucho potencial Yo sé Pero en ese momento Ellos estaban diciendo Como ideas muy serias ¿Sabes? Como que Sí, de que salvar el mundo Y así Exacto De que Cosas de contaminación Y así Digo Mi idea era como Hacer un Safari Que te subieras a un trenecito Y iba a haber muchos perritos No En adopción Güey, sí Entonces tú podías Ir Y va a haber alguien Diciendo Y de este lado Tenemos Un chihuahua Los chihuahuas Normalmente Miden Hasta 15 centímetros Bueno, pero estás promoviendo La adopción O sea Estaba bien hecho A lo mejor Lo ejecutaste Lo dijiste mal Pues No iba Con las temáticas Que están diciendo Las demás De que Y me acuerdo Que Farid dijo De que No, pues sí Ahí vemos Ese es el de Lo revisamos Y en mi cara En ese momento Güey Dije de que No me van a volver a invitar Güey Pero sí Ya me puse muy rojo Pero ¿sabes qué? En Villa Alegría Vamos a hacer un Safari De perros Es que está padre O sea, imagínate Ir a un Safari Muy seguro Porque son puros perritos En adopción Y sí Porque cuando vas Es un león en el Safari No te lo puedes llevar A tu casa Pero aquí sí puedes ver Un chihuahueño El chiste es que te lleves A alguien del Safari Un perrito de la calle Y que Lo que veas en el Safari Te lo lleves Güey, sí Si alguien tiene un trenecito Y alguien que No tiene que ser un trenecito Hay unos carritos Que venden en Amazon Eléctricos Así como chiquitos Y puede ser así ¿Sabes cuál trenecito Me gusta mucho? El que estuvo esperando Toda su vida Para decir esto El de Gale No Hay un tren En la Ciudad de México Que tiene forma del metro Es como un Es como vagones del metro O sea, pero lo puedes rentar O te subes a él O a dónde Pues te cobran por subirte En los parques Ah, pero ¿en qué parque? O propongo una nueva idea Un Safari de perritos Pero vas arriba De esos peluchitos Que rentan en los Sí De los que sí De los de las plazas comerciales Imagínate ir en una jirafa Y decir Un perrito Me lo llevo a mi casa Güey, siento que yo llevaría Esa jirafa llena Así de que Ya no puedo manejar Así Pero bueno También quiero decir Es muy importante Que cuando adoptes un perrito Sepas que sí puedes Cuidar de él Claro Un perrito no es un regalo Es un commitment Para toda la vida Muchos años Sí O sea, bueno Toda su vida Porque los perritos Duran menos que nosotros Ya no voy a hablar de eso Porque hace rato Estábamos hablando De las canitas Ya, ya, ya A mí no me gusta ver No, 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 ya Solo voy a decir una cosa La verdad es que Soy muy feliz De que Rigo sea blanco Entonces No Es que le platiqué a Héctor Que Harry Harry, mi Harry Mi perrito Le dio una cana En el ojito En su pestaña Y no me voy a poner Porque me voy a poner a llorar No, no, no Entonces les voy a decir Qué momento me mantiene Muy humilde Ok Pues ya saben que yo soy Una godín, ¿no? Antes de terminar con esto Amigos, gracias por invitarme Y por no reírse de mi idea Fue de chill ¿Y regresaste alguna vez con ellos? Pues sí Pero ya no para dar ideas No, ya La verdad ya no No O sea, sí regresé Pero ya no di ideas Fue con ellos Con los que fuimos a Zapal, ¿verdad? Sí, estuvo bien divertido Sí Estuvo muy padre Claro Los tecúemes O sea, la amistad siguió Más la colaboración Sí, pero si yo no Ya no me lo traigan, mira La amistad por fuera Mi hijo es chistoso Pero afuera Ay, pero bueno Tal vez haya gente que diga Oye Me da mucha risa que digan Lo checamos Eso se me hace El gaslighting más potente Lo revisamos Tal vez sonó muy Tal vez sí Era una buena idea Pero sonaba muy complicado Para la tecnología que había Hace tres años Ok, muy bien Lo vamos a hacer realidad aquí Bueno, ya saben que yo soy Una godín promedio Tiempo Si hay una marca de coroquetas Que quiera patrocinar esto We are yours Sí, la que sea O sea, quien sea Ay, sí Porque saben cuántos perritos Saben cuántos perritos Sienen sus pancitas Vancidas todos Sí, sí, sí Ya, no vamos a hablar más de perritos Porque me voy a poner a llorar Ok, tu siguiente momento Mi siguiente momento Que me mantiene muy humildes En la vida laboral Creo que es mi humillación más grande Porque de verdad Yo pensé que estaba salvando algo Y no salvé ni madres Y casi me corren en el proceso En mi primer trabajo Estaba fallando el internet Y yo era la encargada De dejar entrar al güey Que arregla el internet Checar qué pedo Y ver cuál era la solución Entonces entra el güey Y me dice Oye, es que es el modem No sé qué Me lo tengo que llevar Y yo Pues llévatelo Yo no consulté a nadie Yo dije Güey, yo soy mi propia persona Llévatelo Nos quedamos sin internet Una semana Una semana en la oficina Sin internet Güey, pero el internet No funcionaba Güey, el internet O sea, igual no tenían internet O sea, sí Pero era Ponlete un problema de conexión Que a lo mejor Se pudo haber arreglado A lo mejor el pelado Me dijo así como Su primera opción De, me voy a llevar el modem Para ver qué decía yo De que, oye, no Pero checa la conectiva Algo No dije ni madres Yo dije Pues llévatelo Pues tú eres el que sabe Nunca pensé En que nos íbamos a quedar Una semana sin internet Güey Cuando llegó uno de los dueños Fue como Pues todos estábamos Sentados así ¿Qué pasó esa semana? O sea, de verdad Todos estábamos Haciendo la mesita ¿De qué? ¿Y qué pasó? Y él como, oye Y yo, ah Es que se llevaron ¿Cómo que se llevaron el modem? ¿Y cómo lo hicieron? Güey Íbamos a trabajar Pero no hacíamos ni O sea Yo estoy hasta bajo la voz Porque me acuerdo, güey Y me hago chiquita otra vez De todo el terror Que sentía De la furia de esa persona, güey Me gritó Como no tienes una idea Te gritaron Pues es que, güey Te regañaron O sí te gritaron Sí me gritó O sea, como que Eso está súper mal O sea, sí Pero a la vez No, porque es como ¿Por qué no le preguntaste? Había más gente en la oficina Y yo decidí por todos Como siempre Y yo Pues llévatelo Güey, una semana sin internet Literal Pero sí volvió Sí, sí volvió Pero entiende que Una semana sin internet Sí, claro Es como literal No hay nada O sea, de verdad De que tuvimos clientes Que no tenían pago Nada, cero No había internet Bueno, pero ahí es momento De que se agilice el vato Y diga Oye, me los voy a llevar Todos un café Entonces fue como Fuimos al Starbucks Varias veces Ah, ok Pero pues obviamente Era un costo extra Sacas que a lo mejor Claro La segunda solución Del modem hubiera sido Vamos a ver con alguien más No te lleves el modem El aparato de donde sale Bueno, pero igual Y tú no sabías Cómo funciona un modem Exacto Y eso me mantiene humilde Todos los días De cerrar mi hocico Cada vez que O sea, no cerrarlo Más bien Pedir segundas opiniones No dejarme ir por la primera Ok Y güey, bendito Dios No me corrieron Porque neta O sea Entiende que es una herramienta De trabajo O sea Yo les quité el poder Así De que Ellos eran Se llaman de los Pagos Rangers Yo era El modem era sordo Claro Y los Pagos Rangers Y nada más colgábamos Las piernitas Así en la semana De que No tenemos No hay que ser jueves Jugamos buscaminas O algo así De que hasta lo bajamos Ay no, qué horror Y era con puro internet Del celular De cuando era caro De cuando no era ilimitado Ay, todavía es carísimo Porque eso fue hace ya muchos Ah, cabrón ¿Cuántos llevo? Ojalá Ya llevo muchos A mí me sale muy caro El internet ¿En serio? Yo nunca me acabó Mi paquete Yo siempre estoy comprando El paquetito así De que dame otro ¿Por qué? No sé ¿A poco tres de los que recargan el Oxxo? No, yo recargo O sea, no, tienes un plan Pero no tienes un plan ilimitado No, pero mandas un mensaje Y se recarga solo Y me lo cargan a mí That's so vintage ¿Cómo, güey? Tienes un plan ilimitado Como porque necesitarías recargar No tengo plan ilimitado ¿Por? Debería ir a cambiar mi plan Ay, pero y luego Son de esos planes Que te mantienen humilde Porque son de qué De la prepa Que ya no existen En el sistema No, no Y si los cambias Fue hace poco Ay, entonces Te están picando los ojos No, güey, cámbialo Ah, ches A ver, ¿qué más te mantiene humilde? Ay, siento que el mío Es fue el más aburrido de todos Y ya nadie me va a querer hablar Sí, se llevaron el modo Ay, señora Ay, señora Se quedó sin internet Pues es que, ¿saben qué? Yo tengo muchos que son ilegales Que no puedo contar, ¿ok? Porque involucran a más personas Yo era muy brava antes ¿Qué hiciste? Muchas cosas No, ¿puedes contar Ninguno de esos? Me voy a acordar Voy a tratar de Mantenerlo PG-13 Para que pueda Bueno, no sé Sí, a ver Tú échale, tú échale Ay, yo sé una tuya muy buena Échala, humíllame No ¿Cuál es? Es que es un tiempo muy oscuro Pero no importa Esos son los tiempos buenos Y aparte aquí estamos para reírnos No A ver, ¿cuál? Porque yo no quiero que te digas uno mío A ver, a ver Para ver si te jalo la peluca A ver, dime cuál No, es que me da cosa Ay, ya, güey ¿Cuál? Cuando fuiste Una vez Ajá Persiguiendo a Voldemort En un carro Y le dijiste De que síganlo Y te fuiste atrás de él En un carro Y luego saliste por el que más No le dije síganlo Bueno, entonces ¿Qué dijiste? Íbamos saliendo del antro Y no dije eso ¿Y quisiste ir hacia dónde iba él? ¿Qué desigual? Síganlo Porque no ibas adelante tú Ya Eso me mantiene muy humilde Es que no Yo estoy en shock con esta historia Bueno, pues En resumen Pero no lo perseguí Si vas a contar Cuéntala bien Bueno, ya sabías a dónde iba A Sudepa Y ya sabías dónde vivía Y me acuerdo que una vez Yo Esto es aparte Pero estoy muy enojado Por esto todavía Pero una vez Fuimos de antro Y tú estabas necia Ya no podías hablar Ya no podías caminar Estaba literal dormida Arriba de una milanesa Así que Tenía la milanesa aquí Y el arroz Se levantaba Y seguía el arroz Aquí en su cara No podía hablar Pero Yo agarré su celular Porque no le dejaba de marcar Al pelado No le dejaba de marcar Y luego Agarré su celular Y se lo borré Y ella Todavía me lo sé Y yo ¿Qué? Es invencible Esta morra Es invencible Y la me contiene Muy humilde Pero luego O en otra ocasión Que es la que yo iba a contar Si tú me das permiso Tiempo Sí, pero solo quiero Completar esa tuya Ok Yo todavía Fui O sea, yo no me di por vencida Y esa sí te la sabes Fía Esa es la más Fía su depa Esa es la más densa de todas Fía su depa O sea, entiendan lo que dijo Héctor Me estoy riendo porque ya me doy cringe O sea, me estoy riendo porque ya lo superé Pero está bien mal Esto me mantiene humilde todos los días Y yo no entiendo por qué mi cerebro no termina de procesarlo Después de eso que les contó Héctor Yo todavía fui al depa Me cansé de tocar Héctor Me cansé de verdad Pero sí te abrió Me abrió Tenía otra morra ahí dormida y yo me quedé a dormir En el otro cuarto No, güey En el otro cuarto De verdad, güey Esto debería de tenerme humilde para siempre Es que esto No, yo ya tocaba muchos límites prohibidos Que ya no estaban bien Esto no está bien No estoy conden... O sea, no estoy apreciando lo que hacía Pero, pues es una buena anécdota Qué horror, güey Bueno, a ver, cuéntalo ahora No, pues la otra está más leve Sí, la otra X Que dijiste, síguelo Fuiste Te asomaste por el carro Y escuchaste gemidos ¿Qué? No estás haciendo partícipe tú Ese pelado me mantenía humilde Todos los días era una aventura nueva Más de lo que debió Mucho más de lo que debió Pero bueno En estas dos historias Tú fuiste la que La que persiguió la humildad Es que yo, ajá O sea, era lo que te decía Hace rato le decía Que yo con mi psicóloga Estuve hablando Y me di cuenta Que había muchas cosas Que mi mente distorsionaba Para hacerme la protagonista O sea, había historias ajenas Donde yo no... Sí, es cierto, güey En unas tú eras súper Extra Sí, ajá O sea En una tú fuiste Sonido de puerta de coche Y, güey, yo Decía Tengo que ser Protagonista número uno O sea, en unas te tocó ser Suena el celular tres veces Exacto, sí Y yo me esforzaba De verdad Lo daba todo por ser Pero ahora Cuatro años después Lo entiendo Y ahora digo Claudia, a ver Y ya lo he estado trabajando Todo este tiempo Y me da mucho gusto Informarles Que ya no soy esa persona Es que La neta Esto no Ese tipo de humildad Está bien chido Porque yo también Había momentos Donde decía Y que no puede ser Que me hizo esto Y ahora es de que Bestia Lo loco que me ponía O sea, a veces entiendes Por qué la gente te bloquea ¡Claro! Bueno, creo que Ese tipo de humildad Está chido Porque Digo, no sé Yo puedo decir Que tengo la El privilegio De que la vida Me haya puesto En los zapatos De Los dos puntos de vista Donde yo digo Que ya, por favor Bájale a tu intensidad Te voy a bloquear Y eso Luego digo Ah, ok Yo he sido también La otra persona Sí, exacto Entonces necesito Bajarle Tanto por un lado Saber cómo ser más amable Con la persona intensa Y también bajarle A la intensidad Cuando ya es una intensidad Que bueno Tiene sentido Justo me dio humildad Cuando esa misma persona Me dijo Güey, al chile te bloqueé Porque ya me tenías hasta Y ya recapitulando Todo eso que tú sabes Y yo sé Y viví Digo, güey No se juzga No se juzga No se juzga Es mía también Es mía No, mía Yo antes en la intensidad Era esta persona Que decía Que Pues bloqueame ¿Sabes? Sí Entonces Pues obviamente Cuando yo marcaba Ya no iba Creo que eso me pasó En dos relaciones Güey Ok Ok O dos veces En la misma O era la misma persona No, no, no Pero bueno Yo era de que Pues bloqueame Y luego era de que Necesito marcarle Entonces iba A la tienda Y compraba Un chip Y era de que Bueno ¿Quién habla? Soy yo de nuevo Con un número así de Rusia Este episodio está psicótico Güey, de verdad Güey Porque te voy a decir Lo que yo hice Estoy muy morado De las orejas Y tú te la sabes, güey ¿Qué hiciste? Güey Es que de verdad O sea Este es mi episodio favorito Hasta ahorita Yo Yo debería de ser La más humilde De todo el condado ¿Ves? Estamos regresando A nuestras raíces El día Y tú te la sabes El día que recurrí Al tarot Para hablarle a esa persona Pero era Una persona que me había bloqueado Y yo buscando en Google Hechizos De magia blanca Porque Una vez no se quería Ir al infierno Tengo Tengo una partecita De esa historia La morra Compartía Su password De Amazon Prime Con el pelado Y le En Claro Video En Claro Video Convertía La password De Claro Video Y le cambió A los nombres A los perfiles Para poder comunicarse Con él En Ouija Gui Me acuerdo De ese Guau Güey Guau Güey Guau Y no funcionó Mi código morse No funcionó Pues claro que no Y dijiste Pues ya se lo voy a quitar No creo que él haya sido No Tengo que volver a volarme Para poder ver Claro Video Y tenía la contraseña Güey Y yo juraba Hiper juraba Y tuve que este es un Y tuve que Esto es algo que nos conectará Por siempre Mi cuenta de Claro Video Güey Que horror Güey Estoy asustada De lo que yo era De verdad Quiero que sepan Que ya no soy así De verdad Bendita Evolución De Pokémon Que tuve Porque Güey Guau O sea Recurrir A la magia blanca De Gu Guau Para comunicarme Con él Aparte yo le hablaba A Héctor A las 3 de la mañana Con todo el incienso Prendido ¿Puedo decir algo? El cal echado Sí ¿Pero todo cambió? ¿Puedo decir cuándo Cambió todo? Sí ¿Cuándo Te desbloqueó? O sea El hechizo No sabíamos Que el hechizo Era el mismo antídoto El veneno Era el antídoto Gracias amigo Gracias Un aplauso Un aplauso Por valiente No cualquiera Güey Pero ya pudiste ver Que ya no es igual Ya somos dos humanos diferentes Sí Un aplauso A los dos A los dos ¿Sabes qué? Es que sí entiendo Porque me bloqueó De verdad Es que era lo que yo También quería que tuviera Pero güey ¿Cuánto me tuve que haber Tardado para procesar esto Héctor? Porque yo realmente Estaba Ciega, sorda y muda O sea Sí Guau ¿Ves? Este capítulo se convirtió En que me mantiene humilde Pero ¿De qué avance? Es que Aceptar en que la hemos regado Y es bien difícil Es la mejor manera De evolucionar ¿Qué más me mantiene Muy humilde? O sea Solo Hay una laboral Pero muy leve Que creo que hasta ya La he contado Pero Un día que He tenido Muy pocas veces Trabajos tradicionales Y creo que esta Fue la última Que estaba trabajando En una empresa Y me hablaron A la oficina Y yo pensé Que me iban a decir Como buenas noticias Y fue que no Pues ya Pero ese mismo día Yo iba A renunciar Entonces cuando me dijo Vio mi cara Y yo de que Yo iba a decir lo mismo El que mantiene Muy humilde a mí Fue el día que pensé Que me iban a subir de puesto Y me corrí Me había ardido Porque tenía que llorar Y una nueva jefa Y de que no O sea Como por dos semanas De que estuvimos Hablando un chingo Y ella no Tengo un chingo De planes para ti No sé qué Ese día Me fui a moteliar Llegué tarde al trabajo Todo así Yo me lo estaba pasando bomba Moteliar es Lo que creo que es Si moteliar es ir a con I didn't know It was a verb Ok Y todavía llegué Tarde al trabajo Wey Estoy en ronda Descarada Wey Y tú me vas a dar Un aumento Y yo dije Wey Porque yo estoy bien Posicionada en esta empresa Y realmente llegué Wey Hice mi labor Normal del día Y a las cinco de la tarde Una hora antes de salir Me mandaron a hablar De RH Y yo What's happening Y me tenían la carta Así puesta en la mesa Y dije De que no Pues es que te quería decir Que muchas gracias Pero Ya no podemos Continuar contigo Porque la empresa Está cambiando Estamos Y yo Wey Y me mantiene Muy humilde Porque todavía La vieja Me dijo Te puedo dar Un abrazo Wey Y yo no podía llorar O sea Yo de verdad Me mantuve firme Yo así Yo a todo decía Que sí No cuestioné nada Wey O sea Yo ni siquiera pregunté Por qué me estaban Residiendo el contrato Wey Yo nada más Que sí Y ya salí de ahí Y bien humildemente Lloré un chingo En el estacionamiento Y me fui de peda Después de ahí Seguí la humildad Claramente Yo tengo dos ¿Cuál? Una es muy cortita Pero una vez Íbamos rumbo a un festival Eh Unos amigos Salimos de aquí Habíamos precopeado Eh Y literal En el camino Despelucamos A medio mundo Con razón O sea No a medio mundo Pero si gente Que se lo merecía La verdad Eh Y pues Obviamente Estábamos hablando Como de la industria Del internet Y demás Todos nos dedicamos A lo mismo Y después De despelucar A todo el mundo Nos bajamos Y el chavo ¿A poco es verdad Todo lo que dijeron Me puedo tomar una foto Con ustedes Y yo Wey El vato venía calladito Venía calladito Wey qué terror Escuchando Todo Qué terror Eso me mantiene Muy humilde Qué terror Y me mantiene Con la boca cerrada ¿Y alguna vez Te utilizaron eso En tu contra? No, claro No, muy buena onda amigo ¿Sí? Sí Además Teníamos razón en todo Y La vida Acomoba a esas personas Donde las tenía que acomodar Wey La que sigue Me pasa de seguido Todavía Es una historia Que se repite Continuamente Pero Es cuando Estás usando Una máquina Del gym Ajá Y llega alguien Y O sea No sé Me paro a tomar agua Y llega alguien Y se siente yo De que Eh, la estoy usando Y trato de Hacerme el fuerte Y ponerle una más Y luego De que No puedo Y luego otra vez Lo tengo que volver Humildemente A subir Pero como para qué O sea Ajá No sé Para imponer respeto Ese momento de De gorila De gorila Oh no Y luego de que Pierda No Era este O sea Es que me mantiene Muy inocente El día Muy inocente Muy inocente Y muy humilde El día que yo llevaba Todo el súper Que se puedan imaginar O sea De verdad Yo Wey El súper entero Era poco Para lo que llevaba En ese carrito Así De que De esas que Se te cruza algo Échalo No lo pienses Échalo Mi tarjeta Tenía 50 pesos Y el señor Ya había empacado Todo El señor El señor Ya Ya había empacado Todo Y luego O sea Me dijo Es que no pasa Y yo Como que no pasa Wey Si pasa Quiero llorar Otra vez Wey Y Y no pasaba Wey Y yo Que pedo Y ya estaba Todo envuelto Wey O sea Sacas Ya era de que Wey No pasa Y yo Y te tuviste que ir Wey Volté a saber Así de que Tuve que esperar A la mamá De una amiga Porque mi amiga No me contestó Wey De que Oye tía Es que Estoy en el súper Y son 3.500 He mandado Y No me está pasando La tarjeta De que puedes venir No sé qué De que sí Ya voy para allá Y retuve esa caja Como por Veinte minutos Media hora Así de que Y eso me mantiene Muy humilde Wey De fijarme Cuánto dinero tengo Antes de hacer El shopping Wey Porque eso Me da una pena Wey Horrible Algo que me mantiene Muy humilde Y lo voy a decir Porque pues ya Cuando estaba en secundaria No había rollo Una vez en el baño Y pues me quería limpiar ¿No? Y yo No pues wey No creo que lo voy a decir Es que sí me mantiene Es que sí me mantiene Muy humilde Y wey Pues no había rollo Y yo ¿Qué pedo? Pues me tengo que limpiar Y saqué un papel El menos sucio Del bote De la basura Ay no puede ser Qué bueno Eso llega Tan lejos Estoy roja No quiero creerlo Wey Lo guardé en mi mente 15 años O 20 No sé cuánto Pero yo me tenía que limpiar Con algo Y me limpié con el menos sucio Y me limpié con el menos sucio Wey Uy Ahora que lo mencionas Hubiera querido Que vieras tu cara Con el plot Es que no puede ser Es que no puede ser Que morir Ya Humillate Ya Todos tenemos una historia Pues A mí me pasa ¿Qué? Estoy roja Bueno Es que estoy Estoy muy mal No puedo hacer Me duele aquí Me duele aquí Ya 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 dilo Wey Ya dilo Ni siquiera Lo he dicho Pero Es que me sigue Acordando de la mía Wey Una vez Me pasó esto O sea Una vez Estaba en un restaurante Una vez Estaba en un restaurante Y fue al baño Y no había papel En todas las mías No había papel Entonces Me subí los pantalones Me subí los pantalones Y fui a la mesa Por servir Entonces Es el mejor capítulo De la No había papel El equipo Me duele la panza Wey Ok ¿No viste a la mesa Adeló? Pues agarré servilletas Y volví A terminar el trabajo Bueno Pero eso es bastante decente O sea wey Te pudiste haber quedado así Todo el día Encerrado De aquella wey Aquí que Aquí que me encuentre No mames Wey Es el mejor capítulo Me dolió Me dolió aquí Me dolió aquí Es que tú Por favor Alguien que sepa hacer un gift Se dice en gift Wey De las reacciones Alguien por favor Haga el lector Cuando supo el plot Tu hice Cuando había agarrado El papel usado Wey Porque Lo quiero imprimir Wey Lo quiero tener en mi mente Por siempre Wey De verdad O sea De verdad Me da que eso es para Mantenerte humilde toda la vida Pues sí Pero estoy seguro Que la mitad de la gente Que está viendo esto Se han limpiado Con el cartoncito Así que Ay pero Wey Pero el cartón Todavía está bien Mamón Escoger O sea En tu escuela No había ni cartón No wey Escoger Wey Mamón La basura Wey O sea wey Realmente No es como que escogiera El de mero arriba O sea Wey Este estás hundiendo más Es cargando Es que si me voy a mantener humilde Lo voy a hacer De alguna forma Me está doliendo Aquí está el corazón No 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 sé No digas Aquí está el corazón Aquí está el corazón No donde está el corazón Acá Las caricaturas están en medio No ya ¿Dónde lo tenemos? No sé wey Donde sientas palpitaciones ¿Necesitas ayuda? No Tampoco sabes Dónde está el corazón A ver Venía pensando eso en el Uber De si me amparo cardíaco ¿En dónde está el corazón? Y yo así ¿Qué te va a servir saber? Wey wow Wow Esto es Top pick television Pero tiene que haber Escárbale más en tu mente Los momentos humillantes Siempre pasan Ya estoy harto De los restaurantes Y todos estos lugares públicos Si tú eres el gerente Lo primero que tienes que hacer Al llegar En cuanto abras Hace checar Que haya papel de baño Hijo de tu O sea No No Se hace No se hace O sea No hay nada peor Lo digo También es bien humillante Cuando vas como a uno público No Tiempo Un momento Yo tengo uno Yo tengo uno Un momento Que me mantiene humilde Es cada vez Que me estoy Haciendo del baño Y que estoy en un lugar público Y vas a estos lugares Que hay una señorcita afuera Y que ella va Ella decide Cuánta caca vas a hacer Y es de que Pues cuesta 3 pesos Y eso Significa Que vas a hacer Así Que falta De respeto Güey No confíen que yo agarre El suficiente papel ¿Creen que le voy a robar papel? O sea El papel no es algo que Merezco Es algo que Necesito Usted No puede decidir Cuánto papel necesito Y es Humillante Decirle Can I have some more O sea Es que no Es que me puede dar tantito más Es como No debería Debería de papel Si ya estoy pagando Que el baño Ya tenga papel adentro O sea Como no hay papel ¿Creen que me voy a robar un papel? Hay gente Que si lo hace Sí ya sé Doñitas que si llevan El rollo ese grandote Sí ya sé Pero como quiera No todos Debemos sufrir Por esas personas Hay uno que me mantiene Muy humilde Que lo voy a contar Creo que solo lo he contado Una vez O sea No en público Bueno ya sabes Que yo soy payaso De rodeo Entonces De que lo cuento En las convivencias Una vez Venía de la De la universidad Y me dio un retorcijón Pero Pero Tengo dos Uno cuando venía a tu casa También no te acuerdas Tengo dos Que me mantienen muy humilde Pero el segundo no es tanto Pero los voy a contar los dos El primero es Me dio un retorcijón En el tráfico Y mi mamá Tranquila Ya vamos a llegar a la casa Güey De esas que se te pone la piel De chivito Güey Así frío Y yo Ya no veía Güey De Me voy a Me voy a cagar aquí Mi mamá se tuvo que parar En un restaurante de cabrito Veníamos de comer Y mamá Es que donde me paro Y yo Mamá ya En el restaurante de cabrito Y mamá Es que no Nos van a creer De quedar un cabrito Y no Pues acabamos de comer Y yo no mamá ya Güey Nos estacionamos Yo de verdad Con la poca fuerza Que me quedaba en mis piernitas Caminé hacia el baño O sea todavía me senté en la mesa Como para que vieran Que estaba En parte de la familia Güey Y luego me fui al baño Porque nos sirvieron unos frijoles De esos con veneno Güey De esos que te sirven luego luego De que Totopos y frijoles Güey Güey Fui al baño Y ya no De que así Por un pelo a rana calva Llegué Toma malón Y yo ya Güey Que me voy subiendo el pantalón Ya todo ¿Te acuerdas que en la UR Teníamos esta tarjeta de acceso? Sí La traía en la bolsa del pantalón Se cayó dentro de la taza Ay guácala No voy a negar Metí la mano Pues claro Metí la mano Porque no Iba a comprar otra Tarjeta Pues ya no voy a estudiar Ni modo Pues ya no Analfabeto Y güey La verdad No hay nada Que me mantenga Más humilde Que saber Que el brazo Me llevó hasta acá Tiempo Le bajaste No se iba a ir No Ese fue lo que me mantiene humilde Güey No se No cabe No cabe Eso es lo que me mantiene humilde Güey Que metí el brazo así No pues Qué duro Y luego Quiero saber ¿Compraron algo? No pues le cobraron a mi mamá Dos limonadas Que pidieron Y yo Es que no hay nada más humilde Que te dé un retorcijón Para la gente que maneja En el tráfico Güey Porque tienes que acelerar Y tus piernas ya no responden Güey Es horrible Güey Es horrible De verdad Oye no les hemos dicho Queremos que Dejen un comentario Un like Es cierto Todas las interacciones Interacciones nos ayudan un montón Que compartan Que Ahora que emoji Le van a poner Una de la carita Sí Así De penita Ya estoy harta Que en los putos restaurantes Quieran compartir la comida Yo no quiero compartir Mi comida contigo No Y tengo que fingir Que llené Y no llené Güey No con todos Tú te vas a atacar Porque a ti te gusta mucho compartir No me importa Yo voy a ser una cierta Pero hay gente Pero es que hay gente Que pide estas entradas Y cree que la entrada Ya es la comida Entonces ya no pide nada más Porque a ellos se les llena la muela Pero a mí no Entonces eso es lo que me zurra Que la gente decida por ti Cuánto tragan los demás Ya estoy harta Pero dime Yo sé que me vas a replicar Porque tú eres una persona Que le gusta hacer Cumbaya en la mesa Dale Ya estoy harto Ya estoy harto De que los restaurantes Cuando pidas entradas No puedas pedir una unidad O sea Si estás viendo que somos siete ¿Qué crees que vamos a hacer Con las cuatro quesadillas? Si estás viendo Que somos ocho ¿Qué vamos a hacer Con los dos taquitos Que me vas a traer? No te pases de lanza Déjanos pedir uno solo Y no me lo vendas Como todo el paquete O sea Debería haber una opción En la que si somos ocho Y todos queremos probarlo Porque no hay nada Que me mantenga más humilde Que andar Partiendo un chilito relleno Así para todos Porque si pido otro Me van a traer otro seis Entonces No me hagas partir los chilitos No me hagas partir Así de que una quesadilla O deshacer un taco de frijoles Así que se me haga La mano Porque todos queremos probarlo No hay nada más humillante Que ser la primera persona Que dice Pues es el último que queda Yo lo quiero probar O que te den el pedazo Que ya no tiene nada Exacto Y que lo aceptes Porque no quiere Eso te mantiene muy humilde Eso te mantiene muy humilde Ser la última Sí O que me den el pedazo De la rebanada de pizza Que ya no tiene peperoni No me hagas eso Ay como a mí no me gusta mucho El peperoni a mí Me das los tuyos Bueno Gracias por ver este capítulo Pero comenten mucho Porque nos humillamos mucho No Queremos En los comentarios Mil historias De ustedes Cómo se mantienen humildes Por favor Y luego vamos a hacer Un capítulo especial Leyéndolos Ay sí 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 Pero nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Recuerden Comentar Lo que sea Un jijiji Jajaja Compartir Copiar el link Pasarlo por whatsapp A todos los grupos de whatsapp En los que estés Tu nueva tarea Es compartir Es compartir un capítulo Y no se olviden que Héctor En su cuenta Adventure En TikTok O en Instagram Sube estos shorts De los capítulos De Villa Alegría Y ahí es cuando Los comparten Y wey me encanta Me encanta Porque es una risita Así chiquita en tu día Que te divierte un montón Claro Entonces vayan y síganlo Y síganme a mí Bye